bien 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 nos encontramos una vez más aquí en pixel fox jugando oxígeno no incluido y bueno esta vez ya soy libre ya no tengo que estar hablando tan bajito y eso está bien pero lo principal es avanzar que les voy a confesar algo si ustedes ya habrán notado ya estamos en el ciclo 136 ustedes dirán pero qué curioso ese no fue el ciclo donde se había quedado la última vez y es cierto tengo que admitirlo pasaron unos cuantos ciclos en lo que terminaron de hacer toda la tubería de este ok honestamente no quería que se llenara de tres o cuatro ciclos de transición de simplemente estar construyendo y quería traer desde ahorita algo un poco más avanzado voy a procurar que esto no pase insisto que yo quiero dejar como el juego al 100% como lo he ido resolviendo pero estos pequeñitos son tan lentos a veces sobre todo algunos no esté mí por ejemplo que estuvo sufriendo durante una temporada que creo que ya está mucho mejor pero bueno de todas maneras no estamos la mejor forma ahorita tenemos que avanzar ok hoy el objetivo es que esto ya esté funcionando ok este aparato esta cosa de aquí ya tiene que funcionar ok insisto no queremos no necesitamos tuberías este herméticas bueno hermético no fue la palabra pero vaya pues que no pase la temperatura no nos importa ahorita estamos en una sección muy fría podemos trabajar con lo que tengamos ok por cierto tenemos un bebe chito nuevo yo creo que sería buen momento adaptar de atrapar este bebe chito y llevarlo a ya sabes a cortar el cabello al instante que tengamos la primera oportunidad por supuesto las skills de construcción creo que las voy a aumentar y saben que también las de llevar cosas había olvidado algo pero es que improved carving le permite exacto 400 kilogramos y todos a todos les voy a subir esto aunque entre en un caos total y tal vez el estrés se dispare por los cielos creo que todo mundo debería poder cargar más es un hecho ya lo están haciendo todo mundo se está transformando en un pequeño hulk bien cetiques creas y mira dos pájaros de un tiro eso es habilidad oye es mi imaginación o más que disparar un rayo para atraparlo pareció que le disparó un rayo para hacerlo crecer ya es adulto pasó de la niñez a la adultez en un golpe crecen tan rápido que les puedo decir por cierto este pequeñito de acá podríamos llevar alguna clase de caldera para empezar a generar carbón creo que sería lo ideal pero bueno vamos a pasar a la a esto es lo que tenemos que completar ahorita ya había puesto 7 vamos a dejarlo en 8 esto tiene que avanzar pero ya chicos además estaba pensando que ciertamente los gérmenes aquí ya no son tanto un problema pero aquí todavía lo son y mucho que tenemos que destruir el gas entonces se me ha ocurrido algo muy interesante vamos a destruir todo esto vamos a hacer un hueco por aquí y vamos a bajar esto un nivel más ok que podamos destruir todo esto aquí que no haya prueba evidencia que esto desaparezca en pocas palabras ok digo no va a desaparecer lo de aquí o hasta es más podríamos intentarlo por qué no bajarlo todavía un poquito más voy a cancelar este porque no quiero que nada genere gas bien como están aquí abajo flojo muy flojo esto 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 tiene que progresar más rápido construir otro traje es lo que me hace lo que se me ocurre que podría ayudar un poco a esto pero sencillamente no veo claro sí disfruta de tu café iluminación sí yo sé yo sé por cierto esas no están gastando agua ¿verdad? por si las moscas las voy a quitar peces aquí quisiera tener más huevos de peces ya saben empezar a generar un montón de pececitos y pescaditos vamos a poner esto aquí todo esto así ok y luego vamos a abrir un pequeño hueco por aquí y dejaremos y haremos una pequeña construcción acá y de esta forma podremos empezar a deshacer todo este gas para empezar también me gustaría eliminar ahorita esto y sí también esto ¿por qué no? vamos a ver si lo pueden alcanzar a hacer bien ya era hora no pero vienes a hacer esto bueno mejor que nada yay perdón no lo quiero decir de esa forma más bien es un yay de manera sofisticada ok vamos a empezar a construir este cable un cable chonchote para esto por supuesto como ustedes notarán esto solo genera 800 pero voy a requerir mucho más mucho más fuerza ok más mano de obra oh que genial que genial estar eliminando todo eso todo eso tenemos que destruirlo bien nice 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 trabajen mis chiquitines trabajen por cierto miren esto ya tenemos sal de mesa mmm 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 estos chicos están dando una buena vida si señor no hay duda alguna de eso oigan y se atrapan a este requiero su pelo eh por favor alguien sentí que es crash tal vez mmm la frustración chicos la frustración vamos a abrir este hueco y vamos a sacar más algas que les parece si vamos quitando todos estos ah si los tengo que poner escaleras porque si no mis chicos se me mueren ahí fácil eh fácil eh llegó algo esperemos que sea algo de utilidad estoy pensando seriamente contratar otro duplicante pero no acá va a llegar pastillas y tal vez tener medicamentos es muy buena opción en este momento ok que prioridad te dimos a ti te dimos 9 y nadie te ha levantado bueno así es este mundo por cierto pasó un día más bien esto va cobrando forma me parece excelente y si por supuesto el gas ya empezó a tomar camino por ahí bien bien ya no hay excedentes hay un perfecto equilibrio el mundo ha llegado un balance está excelente si por favor no se vayan a matar esto primero de hecho sabes que voy a hacer voy a eliminar cocineros a ver quien tiene cocinar tu ya no tienes cocinar y tu tampoco tienes cocinar siento que tengo un exceso de comida ahora solo hay un cocinero en esta base si algo baja regresamos a una más ok chicos este se te que creas este solo tienes que prestarle un poco de atención bueno así así es como funciona esto chicos por qué estás generando no pero en plan 9 chicos 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 hicieron la conexión ahí primero y empezó a generar energía pero no la está usando esa energía disparada al aire miren como baja todo el hidrógeno nuestra reserva de hidrógeno hola eli eli no eli te necesito aquí porfa necesito que alguien venga a hacer esto ajá no eli 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 necesito que hagas esto a ver creo que hay algo había una habilidad aquí no que les permitía a los personajes hacer algo de manera all the run for the hope estoy seguro que había algo que me permitía keep sweet no supongo que no tengo de otra quiero creer que alguien de ellos lo va a hacer todo mi hidrógeno se pierde el hidrógeno no te pongas a festejar tiene prioridad nueva y nadie lo viene a hacer si adiós a toda esa energía ya se perdió miren eso bye bye 800 watts por segundo bueno buena forma de deshacernos del hidrógeno verdad chicos está bien no es su culpa es mi culpa fue mi error programé mal todo si supongo que fue eso fue mi error fue el mío de nadie más supongo que tú vas a ir a no sé seguir construyendo cables si yo te digo prioridad 9 a esto lo vas a hacer ya se acabó no tiene sentido ya nada vamos a habilitarla ya que eso fue eso fue cruel chicos eso fue muy doloroso duro en el corazón pero supongo que yo me lo busqué si yo tengo que ser el culpable no puedo creerlo oye sigue habiendo mucha agua que te parece si hacemos un huevo acá tal vez con eso baja un poquito lo suficiente aquí yo lo que veo es que aunque tengamos esto requerimos se me fue el gallo requerimos generar energía verdad energía es este obvio y para eso tenemos que refinar petróleo refinamiento de petróleo no lo vamos a encontrar aquí lo vamos a encontrar acá y si una refinadora nos va a permitir poder generar combustible gasolina vamos a llamarla así también se llama aquí petróleo pero le vamos a llamar gasolina y generar gasolina nos va a permitir tener un motor de petróleo nada mal verdad si nada mal soy un genio entonces yo creo que lo ideal sería poner esta pequeña base de petróleo que te parece por aquí nada mal verdad nada mal suena como una fantástica idea por cierto ya terminaron el cable bravo bravo sin duda lo que estaba esperando en esta vida chiquitín a ti ya desmantelar no te requerimos esta silla tampoco la requerimos esta de aquí tampoco la requerimos y díganme que estaban alimentando ustedes entonces tú tampoco te requerimos ok y ese cable vamos a conectarlo a algo productivo que te parece aquí sale ya que se gaste lo que queda de energía ahí ya vamos a bajar la prioridad a esto a 5 y listo ya con eso tendremos suficiente oh 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 que veo aquí veo una fuente de gas hay que eliminarla oxígeno contaminado está prohibido aquí jóvenes nada mal nada mal hey ya tenemos traje dijimos que este tiene prioridad 9 no ahora si la tiene 9 por favor llévenle su traje a esto por favor es más necesito que se lo levanten ya ok tienen que ir a depositar donde pertenece y me pregunto por qué nadie ha venido a romper todo esto oye ya llevan el traje bien gracias Eli Eli últimamente siento que te mereces un ascenso de hecho hace tiempo que no construimos cuartos chidos para la para nuestros pequeños duplicantes verdad vamos a seguir subiendo esto que los que están aquí arriba tengan algo que hacer bien 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 hidrógeno de poco a poquito se perdió esa linda época mil modos que se va a hacer verdad chicos que se puede hacer un cafecito todo tranquilo me tienes tu propia apestosa habitación allá arriba que padre nuevo huevo nuevo criaturo que va a venir a este mundo nada mal la verdad es que estaba muy preocupado hace poco eso ya pasó a la historia ok ahorita lo que importa es esto y en vista de que ya estamos produciendo un poquito más de espacio ahí tal vez mandara construir la máquina en este momento sorry refinería refinería o reciclar aquí estás vamos a poner esto aquí muy bien cierto tengo que cambiar estos por estos ok porque si no luego se me acumula el agua aquí también podríamos empezar a aumentar un poco esto porque si no no se va a construir nada voy a mandar esto a nueve a ver si ya con eso lo pueden destruir quiero desmantelar esto chicos no lo desmantelan desmantelelo ok ok me dejé llevar un poco ok ok aquí ya deberían estar llevando más cosas a ver quiero verlos llegar quiero verlos llegar bueno ahí se fue uno bien bien es un cable chicos es un cable sencillo ok no requiere mucha ciencia literalmente es poner un cable ahí y ya ok de hecho es más puede que le haga su propia rueda para pedalear aquí abajo y zoom se acabó aquí tenemos plantas ya podemos cortar aquí un poco podríamos tener escaleras tampoco requiero que sea gran cosa pero escaleras las vamos a hacer de otro material roca ignia puede ser listo ya podrían cosechar esto supongo que ya están a punto de terminar con esos cables bueno no tengo prisa todo va a ir a su debido tiempo así un duplicante más es lo que voy a conseguir un trabajador requiero a alguien con fuerza y sobre todo atletismo porque va a tener que moverse rápido con el traje y creo que voy a requerir un nuevo horario de trabajo aquí tengo a 4 vamos a crear uno nuevo uno especial para los que van a trabajar allá abajo ok por ejemplo la noche la noche creo que la voy a poner aquí arriba para ellos bedtime va a ser 1,2,3,4 le voy a dar 5 porque van a trabajar extra ok y descanso le voy a dar 3 porque le tiene que dar tiempo de llegar ok necesita tiempo de llegar de baño va a tener 3 también y todo lo demás va a ser tiempo de trabajo tiempo de trabajo excelente el nuevo horario aquí está y hablando de duplicantes vamos a ver si llega algo de calidad algo que nos pueda servir anémico nel anémico tampoco y alergia un alérgico no sé por qué me siento y aparte cocinado no 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 sorry no ninguno de ellos es digno de estar en esta base de verdad necesitamos hombres de acción ok como decía la canción así que sigan durmiendo ya vendrán ya vendrán nadie está usando los tres trajes ¿verdad? algo me va a dar ahí veo dos tefox gracias por acompañarnos pero yo creo que además podríamos tener alguien más ¿no? gracias gracias vamos teho ¿tú fuiste nada más por sal? ay tefox ay tu gusto por la comida oye ¿por qué se subió? ¿qué fue hacerte Hope? bajó y subió ¿para qué? amalgama dorada ah solo está guardando cosas habiendo tantas cosas que hacer allá abajo decide guardar oigan ¿y todos mis trabajadores aquí? ¿no sé? lo mucho que se estresa ok es preocupante bien 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 nada mal gracias wow no se ve que ya habían llevado eso muy bien progresando sí yo creo que aprovechando que pasó esto vamos a poner una batería por aquí ¿les parece? no requerimos mucho y tiene que ser el cable de oro ok y yo creo que vamos a cancelar todos estos ok luego veremos para qué lo usamos pero por ahora nos ahorramos eso ahora el tubo vamos a darle primero prioridad a esto ok sí tenemos que conseguir primero combustible entonces hacemos esto yo creo que sí voy a poner de este y aquí hay entrada tenemos que poner una salida a un generador ok el generador va a estar del otro lado ya se un espagueti perdonen el pequeño espagueti ¿y sabes qué? ¿por qué no? lo que entra es lo que se va a convertir en nuestra fuente de refrigeración y en vez de salir podría volver a entrar a una máquina no es mala idea no es mala idea no es mala idea podríamos mandarlo a construir plástico ok y el plástico lo podríamos dejar aquí justo a un lado la zona más fría aquí estamos a menos 17 grados no me desagrada esa idea a ver nuestro generador de petróleo excelente es grande esta máquina ¿verdad? 4 ¿no? en teoría es del tamaño estándar bueno ahí va a estar esa máquina no sé si está bien así las cosas pero ya está gracias sí yo creo que vamos a mandar eso a generar plástico ok en reciclar supongo que está así aquí nice oye ahora sí están trabajando hoy sí vinieron con muchas ganas chicos felicitaciones eso eso es optimismo y ganas de crearse las cosas ¿de qué la hicimos? cobre no vamos a cancelar no va a ser de cobre se nos va a derretir allá a la mitad lo ideal sería que fuera tal vez de acero yo sé que el acero lo quiero guardar para mi motor pero acero voy a gastar solo 400 yo creo que vale la inversión yo creo que vale la inversión sí 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 por cierto me encantaría que le dieran prioridad a esto ok entonces este tubo sube aquí entra acá lo que no entre al generador pasa aquí lo que sí entra al generador pasa acá y lo que salga muy caliente pasará aquí ok y tenemos que ponerle un sensor no podemos dejar que esto se nos fría ok un sensor un sensor termosensor necesitamos un termosensor eso es bla 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 me lo pasé atmósfera no hidro saico de germen estermo ah perdón es que de una forma diferente lo vamos a poner justo aquí con que lo estamos haciendo eso se nos va a derretir pero bueno cobre y listo ok yo supongo que con eso bastará con que hicimos esta refinería cobre cobre todo lo que se nos puede quemar el hidrógeno aquí ya no está siendo suficiente para arrancar la máquina ah hambriento quien está hambriento tú no deberías estar hambriento tú comes mucho bien zxcrash sé que te he prohibido hacer un par de cosas pero te agradezco tu ensuciasmo y tu esfuerzo que estás poniendo aquí ok bueno comida entiendo voy a comer voy a comer disfruta tus sagrados alimentos yo creo que esta va a ser la pequeña miniatura nada mal nuestra zona de refinamiento y combustible ok sobre todo plásticos chicos gracias ya los veo ya los veo yendo para allá oiga de verdad espantelación pendiente que pasa aquí de verdad no entiendo porque no están haciendo esto y por ejemplo vean aquí sin problemas han estado avanzando no sé las prioridades locas de estos chicos supongo que todos los constructores están acá por eso bien le faltó un cable no quiero que vayan a pedalear a ida gratis esto no va a funcionar ya empecé a sentir ansiedad pero bueno eso eso que vayan de a tres oiga no 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 steve voy a hacer otra cosa esta cosa está pero super llena de energía es lo último que quiero steve me ahora eres tú me voy a bajar esto a cuatro a ver si con eso deciden hacer mejor otras cosas nada más voy a comprobar que todo eso esté si tiene energía de sobra y aquí voy a tener agua de sobra es más debería pensar en traer agua para aquí tal vez bien como vamos acá siete ya mero un poquito más un poquito más solo tiene que avanzar un poquito más eso eso supongo que tú serás mi cuenta regresiva del día de hoy ¿verdad? cuatro no no bueno quiero creer que te faltaron materiales y eso vas a ir a ver justo ahorita ¿verdad? pues perfecto uff bueno de todas maneras creo que para el episodio de hoy ya avanzamos suficiente oh listo ya está es más me gustaría que le pusieran un poco de energía nada más para que el tubo empezara a chupar petróleo a chupar petróleo ok nice a ver esa bombita dije a ver esa bombita tubería bloqueada ¿dónde? ¿dónde tienes tu tuber? ya lo vieron ya lo vieron bueno lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy creo que este fue un buen progreso ya vemos que aquí tenemos un sistema no eficiente esto va a empezar a calentarse como el mismísimo sol y creo que antes de cerrar el video podría dejar la pantalla con el posible nuevo duplicante que llegará a nuestra colonia ok bueno por lo menos se tiene que acabar es alérgico a la esencia floral pero es de naturaleza robusta bueno supongo que tú Mari serás la siguiente huésped bienvenida por cierto como primera misión tienes que construir tu propia cama pero bueno chicos aquí lo dejamos ya saben pueden dejar un like suscribirse y nos vemos en un próximo video bye bye chau